¿Qué pasa? ¿Gente? ¿Cómo estáis? Madre mía, yo como un flan, eh. Os prometo que yo como un flan, eh. Me quedan muy poquitas horas para ir a trabajar. Este vídeo lo estoy grabando por la noche. Nada más que termine de grabar este vídeo me voy a dormir. Y en cuanto cierre los ojos y los abra, ya tengo que ir a trabajar. En ese trabajo nuevo. Que me reconcome por dentro. Que me hace, que me hace, que me hace, que me hace. Tal y tal, tal y tal, tal y tal. Muy nervioso estoy. Eh. ¿Qué os parece el fondo, eh? ¿Qué os he preparado, eh? Y no es el Google. No es el Google este fondo. ¿Sabéis lo que es este fondo? Pues este fondo es... La mesa de mi salón. El móvil lo tengo apoyado al cristal. Y debajo del cristal... Tengo ese fondo. Original, eh. ¿Cómo me lo curro, eh? Deberían darme el Oscar al premio de la editación. En fin. Vídeo, eh. Vídeo de la Antonia. Vídeo de la Antonia al poder del jueves. Del jueves pasado, eh. Que sí, que han pasado muchos días ya. Pero oye. Vamos al ritmo que vamos. Lo hacemos cuando podemos. Vídeo de la Antonia al poder el jueves. Entonces, un vídeo que empieza con el título que dice solicitar residencia. Ya empieza el vídeo diciendo, vamos a quitar el de esto. Que yo digo, qué manía con el de esto, eh. Mira que le he preguntado a catalanes, le he preguntado a catalanas y nunca nadie ha sabido decirme si el de esto es catalán o no. Yo creo que no, pero qué manía con el de esto, eh. O sea, y no os lo perdáis porque después de soltar el típico de esto, yo había leído en más de una ocasión en el foro que a la piscina le llamaba piscina. Que tú dices, oye, cuando éramos pequeños, pues siempre teníamos algún amigo o alguna amiga que por lo que sea le decía piscina, con la T, piscina. Pero esta señora decir piscina, y es que en el vídeo lo dice en varias ocasiones, eh. Piscina, eh. Que dices tú, pfff. Si me hago un diccionario, con las palabras poderianas, el diccionario que nos saldría, eh. O sea, hay algún vídeo, ¿conocéis algún vídeo en el que no le meto alguna patada al diccionario? Pero no una patada cualquiera, una patada de dimensiones de estas. Tremend... Piscina. Se debe pensar que la piscina es una piza pequeña. En fin. Y cómo no, cómo no. Aparte de esto, aparte de piscina, tiene que empezar el vídeo. Ella siente la necesidad de empezar el vídeo. Yo creo que incluso tiene escrito en esa agenda suya el empezar el vídeo enfocando para alguna de sus dos hijas pequeñas. ¿Por qué es así? Porque tiene esa mente perversa. Porque tiene esa mente enferma, porque para mí es una mente enferma, el sentir la necesidad de tener que enfocar a una de tus hijas pequeñas para que salgan en el vídeo sí o sí. Y es que hay a veces que parece que tiene que meterlas con calzador. Y a mí me parece tener una mente muy perversa, tener que meter a tus hijas con calzador, sea en el momento que sea en el vídeo. Me parece tener una mente muy perversa, muy enferma, tener que empezar absolutamente todos los vídeos enfocando una de la cara de tus niñas pequeñas para que tus seguidoras estén contentas. Para que tus fanaquitas, fanatiquitas, estén contentas. Y que no te reclamen el día de mañana. Hace mucho que no nos enseñas la cara de tu hija, hace mucho que no nos enseñas la cara de mi nieta adoptiva, de mi nietecita, ay mi nietecita. Madre mía, la mente que tienen las seguidoras y la mente que tiene Antonia para hacer caso a estas seguidoras y tener que tener la necesidad de enfocar la cara a su hija más pequeña con tal de que sus seguidoras estén contentas. De todas estas de las que hablamos, la reina de la sobreexposición es esta mujer. Porque igual sí es verdad que hay otros canales que las niñas salen más tiempo. Pero esta señora, la forma de sacarlas, la forma de meterlas con calzador en cada vídeo es impresionante. Es impresionante. Yo no me creo, yo no me creo que algún día al irse a dormir, al irse a acostarse, no piense en que está vendiendo la privacidad de sus hijas pequeñas a miles de personas sin saber quién está al otro lado del ordenador por un puñado de dólares. Yo no me lo creo, yo no me creo que algún día por la noche al irse a dormir, oye, algún día, por lo menos algún día, aunque sea un día, no se pregunte a sí misma, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo grabando a mis hijas tan exageradamente? ¿Qué estoy haciendo que tengo la necesidad de meter a mis hijas con calzador en cada vídeo para que se vean los vídeos para yo ganar dinero? ¿Qué estoy haciendo que me siento millonaria, que me siento una empoderada, que me siento que vivo en la abundancia, con mucho dinero, cuando el dinero que gano es dinero sucio, por sobreexponer a mis hijas, por humillar a toda mi familia? Yo no me creo que algún día al acostarse por la noche no se acueste pensando esto, ¿eh? ¿Qué mente más podrida, eh? Y bueno, después del desto, después de la piscina y después de la sobreexposición de su hija, nos enfoca las telarañas que tiene en las paredes del patio, que mira que ha tenido meses, que mira que ha tenido años para tener, para poder limpiarlo, y nos dice, pero tan a gusto, sin sentir ninguna vergüenza, que cada vez estoy más convencido de que esta gente no conoce la palabra vergüenza, sin sentir una pizca de vergüenza, nos enfoca la pared, donde tiene la pared llena de telarañas en el patio, y nos dice que su suegra le ha dicho que le va a quitar las telarañas. Y se queda tan a gusto, y se queda tan pichi, y se queda tan pancha diciendo que ha tenido que llegar su suegra, ha tenido que llegar su suegra a su casa para quitarle las telarañas de la pared del patio porque ella no ha sido capaz en todo el tiempo que lleva allí. Tiene que llegar su suegra para decir, oye, estas telarañas no son normales, voy a quitarlas. ha tenido que llegar su suegra, y no solo es que no sienta vergüenza, es que tampoco siente vergüenza de contarlo en el vídeo. Le da igual, le da absolutamente igual, a esta gente le da igual vivir entre mierda. Yo flipo, eh. Yo alucino que tenga que llegar tu suegra de los años que llevas viviendo en esa casa, y que tenga que llegar tu suegra para decirte que le va a quitar las telarañas de la pared, y tú, tan pichi, tan cómoda, tengas la poca vergüenza de contarlo en el canal. Yo flipo, eh. Yo flipo la de cosas que nos está contando que no siente ni pizca de vergüenza que tenga que ser su suegra la que lo hace porque ella no tiene los bemoles de hacerlo. Principalmente el educar, el responsabilizar, y el todo con sus hijos. Es que lo está haciendo todo la abuela, lo está haciendo todo la yaya. Normal que luego quiera cogerle la residencia permanente a esa señora ahí en Bélgica. Si le viene de lujo, si le viene al pelo, si le viene perfectamente explotarla, le está haciendo todo. Le hace la casa, les educa a sus hijos, le da vídeos para el canal de cocina, le da blogs, le da absolutamente todo. Está encantada con esa señora porque la está explotando. Porque esa señora en dos semanas ha sido capaz de hacer lo que no ha hecho ella en 15 años y no le da una pizca de vergüenza. Y bueno, enfoca al Simo, que está el Simo ahí muy trabajador, ¿eh? ¿Qué pasa, Simo? ¿Has perdido también ya el último trabajo que tenías? ¿Que te vemos cada vez más por ahí en el canal? Eh, Simo con mucho tiempo libre, ¿eh? ¿Cuánto tiempo libre tiene el Simo, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Que ha perdido también el último trabajo? ¿Que hace mucho que no lo vemos con el uniforme naranja ese o qué? Madre mía, ¿eh? ¿Qué ha pasado con el Simo que iba a estudiar cinco semanas para un trabajo muy importante que le iba a dar mucho dinero? ¿Dónde ha quedado eso? ¿Dónde ha quedado eso que iba a estudiar el Simo? ¿Que iba a trabajar el Simo? ¿Y que le iba a hacer ganar mucho dinero, eh? Una mentira más. Una mentira más de esta señora. De esta señora que lleva por bandera el mentir. ¿Cuántas mentiras cuenta esta señora en cada vídeo? Es impresionante. Jamás me creeré que una persona que cuenta tantas mentiras, que una persona que engaña tanto y que estafa tanto a sus seguidoras, tenga tantas fanáticas. Nunca daré crédito y nunca encontraremos explicación a algo tan surrealista, eh? ¿Dónde está ese curso de cinco semanas que iba a hacer el Simo? ¿Dónde está? Eh? No hay respuesta, ¿verdad? A ver si alguna anacarda viene a responderme esto. No lo creo. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Mucho presumía la Antonia, eh? Poniendo a su marido en un pedestal de que había dejado el trabajo en el ayuntamiento porque iba a estudiar durante cinco semanas para un trabajo que le iba a untar de pasta, que iba a ganar mucho dinero con él y luego se metió en el primer trabajo que encontró y últimamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos días? Que lo vemos ir con su suegra y con su señora Holanda a Bruselas y a donde haga falta y ahora lo vemos trabajar en el jardín ahí podando el jardín. Bueno, podando. Segando. Segando el jardín ahí con la segadora, eh? Con esa segadora que tiene que cambiarle el tanque a cada dos metros. Pero bueno, por lo menos le vemos moverse. Pero es que la Antonia ya está ahí grabándolo, enfocándolo y empieza a decir que le encanta ver cómo el Simo hace el jardín, eh? Cómo recorta ahí los hierbajos del jardín, eh? Y se le ocurre decir, ojito, eh? Ojito porque lo de las telarañas no fue nada, eh? Se le ocurre decir, Simo, esto también lo podían hacer el Mido y el Adam. Y dice, vamos a mandar a la Muima, la suegra, la Yaya, que les mande a hacer a los críos, que los tiene firmes. ¡Halo tú! También necesitas a la suegra para que tenga que decirle a tus hijos que hagan el jardín. ¡Qué manera! ¡Qué manera de quitarse responsabilidades! ¡Qué manera de no tener ninguna gana de educar a sus hijos, de responsabilizar a sus hijos en absolutamente nada, eh? Ahora, cada vez que necesite decirle algo a sus hijos, cada vez que necesite que sus hijos hagan algo, va a tirar de la suegra porque sabe que la suegra impone más que ella, sabe que a la suegra la respetan más que a ella. y a mí me daría vergüenza decir esto, eh. A mí me daría vergüenza decir que en dos semanas mi suegra ha conseguido lo que no he conseguido yo en 15 años, eh, que es responsabilizar a tus hijos, educar a tus propios hijos, que por mucho que los eduque la muima o por mucho que los responsabilice la muima, son hijos tuyos, que parece ser que es lo que no entiendes y no te da ninguna pizca de vergüenza decirlo, eh. Pero que le está diciendo al Simo que eso que está haciendo el Simo en el jardín que también lo pueden hacer los hijos pero en vez de decir se lo voy a decir yo, no, vamos a decirle a la muima, vamos a decirle a la suegra que le diga a los críos que hagan esto. Es increíble la manera de echar balones fuera que tiene esta señora, No tiene ninguna gana de responsabilizarse, no tiene ninguna gana de educar a sus hijos, no tiene ninguna gana de cuidar a sus hijos, lo único que le interesa es el canal, lo único que le interesa es el dinero, está podrida por el dinero, está tan ciega por el dinero, está tan podrida por el dinero que no es capaz de ver más allá de un billete, es impresionante. Y bueno, ¿qué me decís de la obsesión que tiene con el vecino de enfrente? ¿Eh? Que las que las que veis más continuamente el canal de la Antonia, las que la conocéis incluso mejor que yo, sabréis de sobra la rivalidad que tiene, porque sí, porque la rivalidad es solo por su parte. Yo estoy muy seguro de que al vecino de enfrente o a la vecina de enfrente, porque no sabemos si es mujer o hombre, pero estoy muy seguro que a los vecinos de enfrente ni les va ni les viene el que esta señora tenga una rivalidad con ello es impresionante. Como ya hemos visto, cada vez que llega la Navidad siempre se fija en la casa de enfrente, siempre enfoca incluso, enfoca la casa de pleno, enfoca el jardín de pleno, que a ver qué derecho tiene esta señora, a ver con qué derecho se cree esta señora de enfocar la casa del vecino, de enfocar el jardín del vecino, de enfocarlo todo del vecino de enfrente y encima sentirse con esa rivalidad con la que se siente, que llega la Navidad y tiene una rivalidad con a ver si pone más luces que su vecino, a ver si decora la casa por fuera mejor que su vecino, que ya te digo que no lo va a conseguir nunca porque Antonia es súper cutre, pero qué rivalidad más innecesaria, qué rivalidad más gratuita, qué rivalidad más tonta tiene con el vecino de enfrente que toda esa rivalidad que ya conocíamos se ha demostrado hoy en la obsesión que tiene con ellos al enfocar a su jardín porque su simo ha recortado su jardín y la Antonia enfoca creyéndose con todo el derecho del mundo a enfocar la casa del vecino de enfrente les enfoca, ve que tienen el jardín largo y no se le ocurre otra cosa que decir mucha Navidad, mucha Navidad pero tiene el césped hasta las rodillas. ¿Cómo les cuece lo de la Navidad? ¿Cómo les cuece? No sé por qué sin ninguna necesidad tiene tantas ganas siempre estas personas de tener que ser mejor que nadie, de tener que ser superior a nadie, sienten tanta necesidad. Yo creo que tienen tantas carencias, creo que tienen tantas carencias de su vida del pasado que no me extraña la Antonia, una señora que salió de casa con 13 años y a los 16 estaba embarazada, no me extraña que tenga carencias para dar y regalar, tiene que tener unas carencias impresionantes para buscar esas rivalidades y tener que enfrentarse de una manera tan estúpida con sus propios vecinos. Y es que cada año cuando llega Navidad se enfoca a la casa de sus vecinos con un celo, con una rabia por la decoración de sus vecinos impresionante que hoy, hoy, mientras el Simo estaba segando el jardín, ha enfocado con su cámara, creyéndose con todo el derecho del mundo de poder enfocar a la casa que le dé la gana, ha enfocado a la casa del vecino y es que ha dicho lo siguiente, ha dicho mucha Navidad, mucha Navidad, pero tienen el jardín hasta las rodillas, en eso no me ganan. ¿Cómo que ganan? ¿Qué dices de ganar? ¿Qué rivalidad tan necesaria tienes con los vecinos cuando tú para esos vecinos seguro que eres una persona insignificante? ¿Qué necesidad? A mí me deja loquísimo esta señora, ¿eh? ¿Qué carencias tiene que tener? ¿Qué carencia afectiva tiene que tener para sentir esa necesidad de tener rivalidad con la mayor gilipollez del mundo, ¿eh? Es impresionante. En esto, en esto no me ganáis como si fuese una competición de a ver quién tiene el mejor jardín. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contáiner? Eh, Antonia, que todo el mundo vimos cómo estaba el jardín de tu casa con los antiguos dueños de la casa donde vives que lo tenían a la puta perfección y tú lo tienes hecho una mierda. Eh, que en el foro cotilleando las primas han subido espérate, o fue hostia, ahora no me acuerdo quién fue. No me acuerdo quién fue ahora mismo. ¡Ah! Puede que fuese Capricornius. puede que fuese ahora mismo no sé si las primas o Capricornus. Yo creo que Capricornus que subió una comparación de cómo estaba su casa antes de llegar ellos y después de llegar ellos y después de llegar ellos el deterioro es impresionante y todo el mundo lo vimos, eh, todo el mundo vimos lo impresionante que era el deterioro de tu casa después de llegar vosotros, eh, jardín, ventanas, fachada, cortinas, absolutamente todo fue a peor con vuestra llevada y tú te permites, te permites el hecho de ponerte a presumir comparándote con los vecinos pero ¿qué te crees? ¿que todos somos tus seguidores? ¿qué te crees? ¿que todos somos anacardos? ¿que no sabemos cómo estaba tu casa antes de llegar tú y cómo está ahora? ¿pero qué me estás container? Y espérate, espérate que se sube al coche porque tiene que ir a no sé dónde me da igual pero se sube al coche y nada más subirse al coche lo primero que dice es ¿quién ha recuperado todo el peso que había perdido en Ramadán? ¿pero qué vas a perder tú en Ramadán? ¿pero qué me estás contando? ¿pero a quién quieres engañar? diciendo que tú perdiste peso en Ramadán si te pusiste las botas jamía si ayunaste cinco días de treinta ¿pero qué me estás contando? ¿de un mes? ¿de un mes ayunaste cinco días? porque si no era por viaje era por viaja si no era porque te sentías mal era porque te sentabas mal si no era porque tenías tarta de queso era porque tenías terte de quese todos los días tenías alguna excusa para no ayunar y si no era porque ibas con tu hija a comer fuera y te sentías mal si no comías fuera con tu hija ¿cuántos días ha ayunado esta señora en un mes de Ramadán para decirnos que ha adelgazado en el Ramadán? y no solo eso sino que cuando rompían el ayuno encima de su mesa había cada día cuarenta kilos de dulce cuarenta kilos de azúcar pero ¿a quién quiere engañar diciendo que adelgazó en Ramadán y que ahora lo recuperó? ¿pero qué me estás contando? ¿en serio? ¿en serio se nos pone a decirnos que en Ramadán acelgazó? Antonia acuéstate hija acuéstate y bueno luego nos anuncia que tiene comida con el vecino y después de anunciarnos que tiene comida con el vecino llega la chapa la enorme chapa de la suegra diaria porque ahora todos los días claro ¿cómo no? ¿cómo no? tiene protagonista nuevo en su en su serie de Netflix que es la suegra a la que tiene explotada que le hace absolutamente todo en casa le dobla la ropa le plancha le quita las telarañas de la casa le hace la comida le hace recetas para su canal de cocina le ayuda en el blog educa a sus hijos responsabiliza a sus hijos normal 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 que luego quiera luego quiera ponerle la residencia permanente ahí en Bélgica para que vaya cuando quiera si le viene al pelo si antes tenía chacha un día por semana y ahora la tiene todos los días normal si lo está haciendo todo esa pobre señora que explotada la tiene que chapas tiene que soltar ahora mismo con su suegra ay mi suegra estoy encantada con mi suegra estoy de lujo con mi suegra normal nos ha jodido que estás encantada de la manera que la estás explotando es normal que estés encantada con todo el trabajo que te ha quitado que incluso te ha quitado el trabajo con tus hijos normal que estés de lujo con ella campeona y bueno va la comida con el vecino y como podemos ver a mí me resulta raro que en la casa del vecino estuviese la hija que no quiere salir en el canal porque a alguien con el icono de un balón de baloncesto le está tapando la cara al lado de su hija F porque mientras su hija F está haciendo el tonto con la yaya con la suegra con la mumia ya se me ha olvidado con la mumia bueno con la suegra alguien está al lado de ellas que tiene que poner el icono de un balón de baloncesto para taparle la cara y dudo mucho que sea su hija ¿será la vecina? ¿será la mujer de ese señor que le habrá dicho mira tú pon aquí ponte las botas comete lo que quieras pero a mí no me saques en tus vicios ¿quién será? ¿a quién habrá tapado esta vez? ahí queda el misterio que vaya barbacoa que les ha metido el vecino 20, 30 o 40 kilos de carne había encima de la mesa de carne que yo cuando he visto tanta carne encima de la mesa he pensado madre mía Antonia luego le echas la culpa al ramadán estaba babeando la señora la Antonia estaba babeando de toda la comida que les había puesto el vecino encima de la mesa qué problema más grande tiene con la comida esta señora es impresionante eh y ha tenido problemas serios de salud ya eh que ha tenido obesidad mórbida eh y va por el mismo camino de repetirla yo no sé si se puede repetir eso pero se puede meter en otro problema increíble porque el problema la obsesión el babear que tiene esta señora con la comida es impresionante que ha contado los kilos de carne que había encima de la mesa que una persona normal cuando va a comer una persona normal cuando está invitada a comer alguna casa no se pone a contar los kilos de carne que hay encima de la mesa y esta señora Antonia había calculado los kilos de carne que había encima de la mesa qué mente perversa qué mente enferma va a la casa del vecino y se pone a contar los kilos de carne que hay encima de la mesa babeando que se le hacía la boca agua y no sólo la carne sino que después de la carne me cago en diez el vecino ha llenado la mesa de dulces y ahí ya ahí ya la Antonia se le han puesto los ojos como platos ha visto ha visto el arcoiris pasar en frente suya ha visto unicornios de colores en el jardín y ha dicho madre mía esta es la mía a saber el fondo a saber el baúl que tiene la Antonia en ese cuerpo para que después de contar los kilos de carne y a saber cómo se ha puesto con los pinchos morunos a saber los dulces que se ha metido porque ella lo dice en el vídeo que ha probado todos los dulces y sabe cuáles le gustaron y cuáles no porque se pone a decir en el vídeo que hubo unos de ellos que no le gustaron si sabe los dulces que no le gustaron es porque probó todo lo que había encima de la mesa es impresionante la oleaglupción que tiene esta señora es increíble a mí me deja flipando el baúl de los recuerdos que tiene como estómago madre mía se ha puesto las botas con la comida del vecino el vecino también que cabrón para una vez que la invita tú verás habrá visto los vídeos y habrá dicho a esta la reviento yo el vecino es primo como siempre dicen las primas cuando esta es prima este es primo primas del foro el vecino es primo el vecino es primo y ha dicho a esta la reviento yo y bueno gente qué más deciros qué más deciros que por fin por fin a mí me daría vergüenza la verdad si estuviese en el caso de Antonia y de ver que una señora con más 20 años que ella ha sido capaz de poner a sus hijos en su sitio es capaz de responsabilizar y de educar a sus hijos como nunca lo hizo ella es capaz de cocinar de cocinar muchísimo mejor que una persona que tiene un canal de cocina en youtube con más de 100.000 seguidores que vaya estafa imaginaros la estafa de cocinera que es que siendo lo mala cocinera que es siendo lo penosa y lo horrible cocina que es tiene la placa de los 100.000 por su canal de cocina hoy en día sí que tengo claro que el covid ayudó mucho para conseguir esa placa que a mí la placa me da igual que es la cintica la que está obsesionada con esa placa de los 100.000 que tiene la necesidad de contar y de sumar todos los seguidores de todos sus canales para tener la maldita placa e incluso la cintica está tan obsesionada que ha tenido la necesidad de pintar de pintar la placa de los 100.000 por la enfermedad que tiene con la placa cintica no vas a conseguir en tu vida la placa esa más que nada porque aburres a las piedras si mira lo que aburrirás a las piedras que yo sintiéndolo mucho con la enorme pena que tengo de no poder ir detrás de ti por el tema de la sobreexposición es que no puedo es que se me hace imposible ver los vídeos de la cintica se me hace demasiado aburrido me duermo me duermo es que me duermo y mira que yo pienso Daniel aunque te duermas también te aburre mucho los canales de los vídeos de la Antonia te aburre mucho los vídeos de la infeliz pero tienes que ver a la cintica igual pero es que no soy capaz no soy capaz de ver a la cintica porque aburre a las piedras que coñazo de mujer que pesada de mujer que está obsesionada con la placa 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 como el joyas placa placa que tiene la Antonia sin tener ni idea de cocinar porque ha tenido que llegar la suegra aparte de para quitarle las telarañas aparte de para doblar la ropa en condiciones aparte de para atender la ropa en condiciones de educar de responsabilidad de responsabilizar a sus propios hijos ha tenido que llegar la suegra para que por fin alguien cocine de verdad en esa casa es impresionante igual de impresionante que por todo esto la Antonia no sienta ni pizca de vergüenza y que incluso quiera quedarse con la suegra allí para seguir con esa explotación impresionante gente yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que nos vamos a echar unas risas con este vídeo aparte de que me vais a dar mucha razón en muchas cosas en otras cosas me lo quitaréis pero que vais a pasar unas risas con este vídeo vamos eso está asegurado y que mañana este vídeo se va a subir a las 9 de la mañana como siempre por la tarde no va a haber pero este vídeo se va a subir a las 9 de la mañana y lo voy a dejar todo el día para que podáis verlo cuando queráis pero que cuando lo veáis yo ya llevaré una hora de trabajo en mi nuevo trabajo bueno cuando llegue del trabajo leeré comentarios responderé y todas esas cosas muchas gracias por estar ahí y como siempre os digo nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao 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 chao